La esposa, hijas y dos sobrinas del extraditado capo del narcotráfico alias Chocolate desaparecieron en la vía que conduce de Cali a Jamundí. Lo que se ha podido establecer, según declaraciones de familiares y de las autoridades, es que la mujer identificada como Paula Díaz Carvajal había salido del barrio Tanacio Girardot, en el oriente de Cali, a las seis y media de la noche en una camioneta Kia, con destino al municipio de Jamundí, lugar al que nunca llegó. Recibimos una llamada al 1-2-3, donde informaban la posible desaparición de una señora de 29 años, una adolescente de 17 años y tres menores de edad de 9, de 5 y de 3 años. Dos de las niñas y la señora de 29 años son la esposa y las hijas de alias Chocolate, un narcotraficante que fue capturado en el año 2011 en Timbiquicauca y posiblemente se ha habitado hacia Estados Unidos en el año 2012. Las autoridades se encuentran investigando lugares donde pudo haberse movilizado la familia del capo en su automóvil, pero aún no se establece si pudo ser un secuestro o un hecho de retaliación para que él no continúe delatando a otros delincuentes, ya que personas allegadas aseguran que las cuatro menores y la mujer de 29 años no tenían amenazas. En este momento no tenemos ninguna información para poder valorar esas hipótesis, estamos investigando, se pone de allí que el establecimiento de este equipo especial de la Policía Nacional que pretende lograr la ubicación de la familia. Estamos investigando y esperamos muy pronto tener alguna información que nos permita establecer esto. Cabe recordar que Ale Chocolate era el cabecilla de una oficina de cobro a cargo de alias Comba. El sujeto fue capturado en el año 2011 y posteriormente fue extraditado el siguiente año hacia Estados Unidos por narcotráfico.